¡Hola Melancio! ¿Qué pasó compadre? Me dijeron que vas a cantar ¿A poco? Quiero cantar una canción ¿Una canción que dice? Saludito, salguero, mata compadre No te di la culpa Una canción, una canción ¿Salves compadrito? Un componedor En esta ocasión vamos a cantar una canción que dice ¿Una canción que dice? Saludito a todos los borrachos compadre Algo que le escuché hace unos ayer es A los troqueros No me las hago muy bien Vamos a ver si sale Y si no, pues por lo menos que se asome Asome el que sale la nariz ¡Hola borrachos! Aquí tengo un pedacito de nariz Pero bueno Esa es junta y aparte Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente rea toda mecha Cuando me empujo el tercer calor Tomando vino se van las penas Y las tristezas En las cantinas me doy la vida En las banquetas Pasaré Vengan botellas No me abandonen Que ya muy poco les duraré En cada cruda Siento la muerte Que ya me lleva Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me empujo el tercer calor ¡Ja! ¡Cuál cruda pariente! Después del tercer calor Y pensar que estamos tan sobrios hoy Pensar ¿Qué entrepes, compadre? ¿Qué te volverías conmigo? ¡Ay, Lili! ¡Ata la cagüama, pues! ¡Pelillo! ¡Te la tomaste, chato! ¡Ya te la tomaste! ¡Haz más bacana! Lo que pasa es que la bodega está grande Depende cuánto traigas Se lo echo con todo y en base ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Saluditos, raza! ¡Acérquense para acá, chatos! ¿Estamos juntos? ¡Presentense! ¿Cómo te llamas tú? Venancio ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alejandro ¿Tú? Me llamo Pelilla No, me llamo Eladio 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 Yo me llamo Paulino ¿Ah, ya se llama? Pablino Pablino Yo me llamo, pero no contesto ¡Ah! ¡No te contestas! ¡Saluditos! ¡Andale, pues, racita! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Racita! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!